Esta parejita espectacular que es conocida por el mundo entero, se conocieron en uno de los shows espectaculares, se casaron, se juran amor eterno, no todo es así, color de rosa. ¿De quién habla? Estamos hablando de alguien sentado en silla de los mejores. Así es, de la misma, la señora Kimberley. A la que fueron a ver al aeropuerto, la que ella fue a verlo al aeropuerto para que no se le vaya. Exactamente, así es. Ahora ella, me imagino que después de lo que voy a decir, por gusto desperdiciaste tu tiempo yendo al aeropuerto, ¿lo hubieras dejado que se vaya? ¡Por qué, carlitos, qué pasa! Igual no se hubiera podido ir porque se dio cuenta en el camino que el pasaporte se le había quedado en la casa. Bueno, sin embargo, cuente el chisme. ¿Qué crees? Que no me iba a enterar todo lo que Julián te dijo por haber bailado con esa faldita chiquita, la alambada. Manden el video, por favor, que tenemos con todo para que vean la parte que parece que le molestó a Julián. Ahí está, miren. A ver cómo, raca, la secó en el aire. ¡Bru, campana, qué reya! Uy, yo quisiera esa pierda. El helicóptero. Él estaba, ese día del programa tenía permiso y estaba en Quito. De allá le dijo, claro, aprovecha que no estoy en el programa para hacer eso. ¿Qué? Pero usted está ventilando información privada de pareja. Que se sepa todo, carlitos. A mí me llegó esa información, pero también voy a defender a Julián. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿a usted le llegó esa información? ¿Quiere decir que eso se lo contó directamente a Campanito y usted la está traicionando? No, 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 me lo contó una persona allegada a Campanito. La mamá de Campanito. La madre. Claro. La madre. La madre. Que le encanta también el chisme a mi comadre, así que no se haga. Para esto, pero también Kimberly le había prohibido a Julián en la samba bailar con Tanguita. Por eso es que él bailó con esa pantaloneta y jugar pelota un poco más. Está enojado Julián, cuidado. De acuerdo, me acuerdo, claro, parece de los años 70, futbolitario. Qué rápido que son acá para sacar los videos, ¿sabes? Eso más que matrimonio parece estrategia de juego, ¿ah? Claro. ¿Usted cree, Francis? Perdóname, si la una no deja bailar y la otra tampoco, entonces están jugando hasta con el matrimonio. ¡Risque! Claro. A ver. Y ahí el que es picado en realidad de corazón y por lo que lo conozco es Julián. ¿Cómo? Julián pregunta si le es capaz de bajarla de allá. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo se va? Buenas tardes, ¿todo bien? Amiga, ¿cómo estás? Que hay de cierto, primo hermano, que se ha puesto furioso por esa faldita. La de la faldita roja. La de la faldita roja. No, lo único que yo sí voy a decir... Pla, 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 dale flechita. Es que cuando yo bailé, ella puso, no, está muy cortito, no sé qué, entonces yo, listo, está bien, me voy a poner un boxer más grande. Pantaloneta, pelotera, dijo Carlitos Meléndez. Como yo me fui, yo no había visto esta parte del video. Entonces, nada, pues la cosa tiene que ser igual para ambos lados. Ella tuvo que haber bailado con un cacheterito también. Ya, ¿y para qué le entrenas si está así de regia? Díjala. Sí, ya como que no te voy a estar entrenando mal, a ver. Bueno, amigo, campana, queremos escucharte. Tindon, baje por favor. La única, la de 38 puntos. La mejor puntuada en esta ronda. Venga para acá, la solitaria. Perdón, ella no baila hoy, ¿por qué vino así? Pero mírale cómo está, de espalda. Baila López. Ah, perdón, Baila López, no sé. Kimberly, espérate, hermana. Wow, la que puedes, tú eres, y tú puedes. Y la que no te aplaudo, ñaña, yo no puedo, pero te aplaudo. Campana. ¿Qué dice el público? Regia Campana, ¿verdad? Ahora sí, Kimberly, volviendo al tema. ¿Por qué le ha prohibido al señor Julián Campos que baile con tanga? Mira, yo nunca en la vida a Julián, a mi querido esposo, le he prohibido algo. Solo. Le ha sugerido. Solo que vaya a jugar fútbol, es lo único que le prohíbe. Pero en realidad, en el show, cada quien puede hacer lo que quiere, porque estamos defendiendo nuestro caso. Él a mí no me puede prohibir lo que yo me puedo poner, lo que voy a usar, porque para eso yo le pido permiso a mi coreógrafo. O sea que aquí en la pista de baile, Julián Campos pierde todo poder sobre campana. Él mismo lo ha dicho. Un ratito, yo tengo más tiempo de casado y conozco esas sugerencias femeninas. ¿Ya? ¿Me puedo poner? Póntelo si quieres. Claro. Pero no te enojas. Eso es, no te lo pongas. No. ¿Lo estás manipulando, Campana? Sí, totalmente. Y encima que el hombre es mandarina. Eso no es manipulación. De entrada tú no eres imparcial. No, jamás. ¿Por qué? Porque tú vas a lanzar, voy a lanzar vueltita a mí. A ver, como ñayo. La próxima yo lo hago que se dé vueltita. Segundo, es verdad lo que dice Francisco. Ella no directamente te dice las cosas con celo, pero una mirada, un comentario como... ¿Und te vas a dormir al carro? Ajá, cosas que tú sabes que sientes la presión. Dormir de espalda y no me toques. Te sientes la presión y tú terminas accediendo. Claro, como don Julián baila primero, paso piso. Ay, ya pago piso. Así es. Ay, qué pena, Julián. La vida es dura, amigo. Lo extraño es que no haya jugado. En la casa hablamos. Y yo mando. Ya está, ya está. Y ahora sí, campana, ¿verdad? Bueno, mientras por acá se anunció la campana y el conflicto matrimonial, hoy bailan cuatro talentos. Chicos, me apoyan. ¿Dónde está? Mira, ahí. ¡Lama, linda!